Para la poli, para los criminales, para todos. Y todo el mundo estaba dispuesto a hacer la vista gorda. Todos menos tú. Nick, no se puede desmontar lo que he construido. Hay demasiado enjuego, demasiadas vidas y reputaciones. Enhorabuena, detective. Es todo tuyo. Oh, Dios mío. ¿Y ahora qué vas a hacer con todo esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.